Hay una confusión en el barrio de cómo se baila la taranga Hay una confusión en el barrio de cómo se baila la taranga Hay una confusión en el barrio de cómo se baila la taranga Hay una confusión en el barrio de cómo se baila la taranga Hay una confusión en el barrio de cómo se baila la taranga Hay una confusión en el barrio de cómo se baila la taranga Hay una confusión en el barrio de cómo se baila la taranga Hay una confusión en el barrio de cómo se baila la taranga Hay una confusión en el barrio de cómo se baila la taranga Hay una confusión en el barrio de cómo se baila la taranga Hay una confusión en el barrio de cómo se baila la taranga Hay una confusión en el barrio de cómo se baila la taranga Hay una confusión en el barrio de cómo se baila la taranga Hay una confusión en el barrio de cómo se baila la taranga Hay una confusión en el barrio de cómo se baila la taranga Hay una confusión en el barrio de cómo se baila la taranga Hay una confusión en el barrio de cómo se baila la taranga ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si me haces tu madre, te rompe el rojo, por nuestra llora y me pido Cambia el vaso, que se te rompe el vestido Cambia el vaso, que se te rompe el vestido Cambia el vaso, que se te rompe el vestido Cambia el vaso, que se te rompe el vestido Cambia el vaso, que se te rompe el vestido Cambia el vaso, que se te rompe el vestido Cambia el vaso, que se te rompe el vestido Cambia el vaso, que se te rompe el vestido También pasó, 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 que se te rompe el vestido ¡Gracias por ver el video! 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 Música ¡Venga, no! ¡Venga, ya, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya, ya!